Hola, soy Marien, soy voluntaria de Adano, estoy de voluntaria en el hospital. El voluntariado consiste en estar con los niños jugando durante una mañana o una tarde a la semana y me metí al voluntariado porque me habían dicho que recibes mucho más de lo que das y está comprobado que es cierto. Lo más bonito que te puedes llevar a este voluntariado es una sonrisa de un niño. Tienen mucha predisposición a jugar contigo y te enseñan mucho, mucho, mucho de la vida. Y es algo increíble que un niño de 5 años hasta 14 que pueden tener te pueden enseñar mucho más a ti. O sea, tú tienes mucha más vida recorrida que ellos y te enseñan mucho más a ti que tú a ellos.